Llega el verano y los sindicatos denuncian que muchas plazas de médicos se quedan sin cubrir por las vacaciones. Se calcula que se van a cerrar unas 15.000 camas en los hospitales, es un 13% del total por falta de personal. Advierten que esto va a aumentar la presión asistencial, sobre todo en las zonas más turísticas. Arranca el verano y crece la inquietud entre sanitarios y pacientes. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada. Facultativos de vacaciones. Si estamos escasos de médicos, pues como para que pongan la mitad todavía. Te cogen la cita y te la quitan. Y plantillas insuficientes. Va a ser un caos, especialmente en las zonas más turísticas y en zonas rurales. Donde la población se duplica. Necesitamos refuerzo del personal de inmediato. Se quejan de que faltan sustitutos antes y después de las vacaciones. Déficit también en hospitales. Este verano habrá un 13% de camas menos. Es el pez que se muerde la cola. Se cierran camas, se reducen citas médicas. Menos citas ante la reducción de horarios o incluso de cierre de centros de salud. Este de Deusto tendrá tres horas menos de actividad diaria. Deberían tener un poquito más de consideración con la gente y abrir un horario habitual como todo el año.